En el video anterior vimos como calcular el rumbo sobre la carta Este rumbo que trazábamos sobre la carta le llamábamos rumbo verdadero Pero a bordo el instrumento que sirve para llevar el rumbo es la aguja náutica o compás Y a este rumbo que marca la aguja náutica le llamamos rumbo de aguja Aunque el rumbo verdadero y el rumbo de aguja están directamente relacionados No son lo mismo y es muy fácil confundirlos, es un error muy frecuente en los alumnos Acordaros siempre, todo lo que hacemos en la mar siempre es de aguja Y todo lo que pintamos en la carta es verdadero No se puede pintar en la carta nunca un rumbo de aguja Siempre todo lo que pintaremos en la carta debe ser verdadero En el video anterior vimos como calcular el rumbo de cabo espartel a cabo trafalgar A este rumbo dijimos que llamábamos el rumbo verdadero Que en este caso el rumbo verdadero era 347 grados Pero en la mar el instrumento que utilizamos para conocer el rumbo es la aguja náutica Y resulta que vamos a tener otro rumbo A este rumbo le vamos a llamar rumbo de aguja Ya os expliqué que el rumbo verdadero y el rumbo de aguja están relacionados Pero no son exactamente el mismo En este caso vamos a ver cuál sería el rumbo de aguja para navegar de cabo espartel a cabo trafalgar Lo primero que tenemos que saber es la declinación magnética Y entender que es la declinación magnética La aguja náutica se orienta hacia el norte magnético Pero resulta que el norte magnético no coincide con el norte geográfico ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra aguja no se orientará hacia el norte geográfico que sería este Sino hacia el norte magnético Esto va a producir un error que llamamos declinación magnética La declinación magnética es un error que tenemos que subsanar Y resulta también que el norte magnético varía con el tiempo ¿Dónde podemos encontrar la declinación magnética? Siempre la declinación magnética va a aparecer en la carta En este caso en nuestra carta aparece que la declinación magnética Sería de 2 grados 50 minutos al oeste para el 2005 Y que la variación anua son 7 minutos al este ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el 2005 la declinación magnética Esa desviación que se produce porque el norte magnético no coincide con el norte geográfico Sería de 2 grados 50 minutos al oeste Pero ya hemos dicho que el norte magnético va variando con el tiempo Y resulta que ahora nos encontramos en qué año En el 2015 Pues lo primero que tenemos que calcular es la declinación magnética para el año en curso Primero calcularemos el número de años que han pasado Si estamos en el 2015 Y la declinación magnética de la carta es del 2005 Habrán pasado 10 años La variación anua ¿Cuánto es? 7 minutos al este Por lo tanto la declinación magnética habrá variado en estos 10 años que han pasado 70 minutos al este Acordaros que estamos trabajando con sexagesimales Por lo tanto esto sería una variación de 1 grado 10 minutos al este Si en el 2005 teníamos una declinación magnética de 2 grados 50 minutos al oeste Y en estos 10 años la declinación magnética ha variado un grado 10 minutos al este La declinación magnética para el 2015 ¿Cuál será? Fijaros que aquí tenemos una declinación magnética de 2 grados 50 minutos al este y la variación es al este. Como son diferentes, lo que haremos es restar. Se dice que la declaración magnética al oeste se considera negativa y la declaración magnética al este se considera positiva. En este caso, como son de signo contrario, lo que haremos será restar. Si la declaración magnética fuese oeste y la variación fuese oeste, la sumaríamos. O si la declaración magnética fuese este y la variación fuese este, también la sumaríamos. Pero como son de signo contrario, lo que hacemos será restarla. Y nos quedará que para el 2015 la declaración magnética es un grado 40 minutos al oeste. O lo que sería lo mismo negativo. Para trabajar en la carta solemos redondear. Si redondeamos, esto nos quedaría lo más próximo sería un grado 30 minutos oeste, siempre redondeamos al medio grado. Por lo tanto, podemos decir que la declaración magnética para el 2015 es un grado y medio al oeste. O lo que sería lo mismo, un grado y medio negativo. Por otra parte, los campos magnéticos del barco también afectan a la aguja. Es decir, la aguja no solo está afectada por el campo magnético de la Tierra, sino que también está afectada, ¿por qué? Por los campos magnéticos del propio barco. Si afecta un imán a la aguja, ésta será perturbada y cambiará de rumbo. A este efecto que producen los campos magnéticos propios del barco sobre la aguja, le llamaremos desvío. El desvío es propio de cada barco y cada rumbo tiene su desvío. Así como la declaración magnética será igual para todos los barcos que naveguen en esa fecha en el estrecho, el desvío será propio de cada barco. Lo normal es que un barco no tenga desvío y para ello lo que tenemos que hacer es apartar cualquier objeto que genere campos magnéticos de la aguja. De todas maneras hay barcos que es imposible conseguirlo y entonces tienen su tablilla de desvíos. Esta sería la tablilla de desvíos de un barco. La tablilla de desvíos puede ser o bien gráfica o bien en números y por lo tanto cada rumbo tendrá su desvío. Normalmente la tablilla para no hacer los 360 grados de rumbo se hace cada 5, cada 10 grados. Entonces tendremos que calcular el desvío para el rumbo de aguja que llevemos. Normalmente en los ejercicios, como el caso de aquí, el desvío será un dato que nos darán porque repito, es algo propio de cada barco. En este caso el desvío de este barco, del ejercicio, serían 2,5 grados al oeste o lo que sería lo mismo negativos. Por lo tanto ya tenemos las dos correcciones que tenemos que aplicar a la aguja. Estas correcciones se llama la corrección total. Y la corrección total es la declinación magnética más el desvío. Repito, declinación magnética. El norte magnético no coincide con el norte verdadero y por lo tanto nos produce un error. ¿Dónde encuentro la declinación magnética? En la carta. Siempre habrá que corregirla para el año en curso. Y luego tengo el desvío, que es la otra corrección. El desvío es propio de cada barco y lo encontraré en la tablilla de desvíos del barco. Y además cada rumbo tiene su desvío correspondiente. En el ejercicio por lo tanto tendríamos que nuestra declinación magnética hemos dicho que serían de un grado medio y medio al oeste. O lo que es lo mismo, 1,5 grados negativos. Más el desvío, que en este caso en el ejercicio me han dicho que el desvío del barco son 2,5 grados oeste. O lo que es lo mismo, también negativo. Si sumamos las dos correcciones, acordaros, es muy importante tener en cuenta el signo, que es un error muy frecuente, que os equivoquéis en el signo, nos dará que la corrección total serían 4 grados negativos o si queréis 4 grados oeste. Por lo tanto vamos a la fórmula fundamental de la navegación. El rumbo verdadero a que es igual al rumbo de aguja más la corrección total. O si queréis, en este caso como nos piden el rumbo de aguja, el rumbo de aguja a que es igual al rumbo verdadero menos la corrección total. Hemos visto que nuestro rumbo verdadero en la carta era el 347 menos la corrección total, que en este caso hemos dicho que son menos 4. Repito, cuidado con los signos, menos par menos es más. Resultaría que el rumbo de aguja para navegar del faro de cabo espartel al faro de cabo trafalgar sería el 351. Este sería el rumbo que tendríamos que aplicar a nuestra aguja para navegar de cabo espartel a cabo trafalgar. Repito, todo lo que pintamos en la carta siempre será verdadero. Todo lo que hacemos en la mar siempre de aguja.